En coincidencia con el inicio de la campaña de la renta de este año, el grupo parlamentario Vox ha presentado una propuesta de ley que trata de reducir el tipo impositivo para los españoles, reduciéndolo solamente a dos tipos impositivos con el fin de empoderar fiscalmente a los españoles. ¿Qué es esto del empoderamiento fiscal? Bueno, quédate conmigo entonces en el vídeo de hoy porque vamos a analizar precisamente las declaraciones de Pepa Millán, que da la información completa acerca de esta propuesta de ley, y finalmente te haré mis consideraciones acerca de cómo podrías realmente empoderarte y si, de verdad, esta medida te puede empoderar a nivel fiscal. Venga, vamos con el vídeo. Con vista a las elecciones futuras, hay quienes proponen algo diferente. Quieren quitar tantas ayudas, quiere que el Estado no administre tanto dinero y para ello propone unos tipos impositivos diferentes. Es Vox que ayer presentó esta iniciativa que te voy a contar a través de las mismas palabras de Pepa Millán. Va a registrar una proposición de ley que tiene como objetivo reducir el IRPF a todos los españoles. Nuestra iniciativa se va a centrar en modificar el tramo estatal estableciendo un tipo único de un 15% para quienes ganen menos de 70.000 euros anuales y un 25% para quienes superen esta cantidad. Las rentas inferiores a 22.000 euros quedarían exentas. Se establecen así dos tipos únicos de IRPF, uno del 15% y el otro del 25%. Además, en nuestra iniciativa contemplamos reducir cuatro puntos porcentuales por cada hijo. Dicho de otra manera, una familia que tenga cuatro hijos no pagaría IRPF si la renta es inferior a 70.000 euros y pagaría solamente un 9% si sus rentas son superiores a 70.000. España necesita niños y los necesitamos ya. Y una manera de incentivar la natalidad, sin duda, sería esto que les estoy explicando. Nosotros sabemos que esta rebaja del IRPF va a suponer, a su vez, una caída en la recaudación del tramo estatal de entre un 30% y hasta un 45%. Bajando los impuestos, como es obvio, el Estado recaudaría menos. ¿Y en qué nos afecta esto? ¿Quiere decir, como dice la izquierda, que la sanidad va a empeorar? ¿Que no va a haber educación? ¿Que no va a haber carreteras? Fijémonos en los números. La recaudación por IRPF correspondiente al tramo estatal prevista para 2023 es de unos 41.000 millones. El impacto de nuestra medida de la reducción del IRPF estará entre los 12 y los 18.000 millones de euros. ¿Saben cuánto dinero gastó el Gobierno en subvenciones directas durante el año 2022? 29.000 millones de euros. Y es que no falta dinero. Sobran formas de derrochar el dinero de todos los españoles. Vox va a... Esas son las palabras de Pepa Millán. Te dejo a ti extraer las conclusiones. Tú me dirás, vale, con IRPF menor esquilmando menos a los españoles, el Estado recauda menos y, por tanto, verás mermado tus servicios en sanidad, educación, justicia. Pues la verdad que no. Lo que verás mermado es todo aquello que es superfluo. Todas aquellas subvenciones de las que te he hablado a lo largo de este vídeo que no son necesarios. Suponen una carga excesiva que tú no eliges pero que al final debes de pagar por esa autoridad impuesta. Por esa violencia que aplica el Estado, una violencia confiscatoria que a la postre te desempodera económicamente pero también emocionalmente puesto que o bien te genera dependencia, dependencia de ayudas, o bien te impide utilizar ese dinero para invertirlo de una manera más rentable, de una mejor manera. Y claramente, si quieres volver a empoderarte, si quieres volver, dicho por parte de un psicólogo, en ese sentido, sustituir a la preocupación, la ocupación, tal vez no puedas hacerlo ahora. Tendrás que hacerlo dentro de unos cuantos tiempos, cuando sean las elecciones, y acordarte realmente de cuál es el programa de gobierno que mejor te puede beneficiar a nivel fiscal y a nivel económico. Y el programa que mejor te puede empoderar. ¿Quieres seguir viviendo de ayudas sin hacer nada? ¿De verdad? ¿De verdad seguir en esa miseria sin poder aspirar a más? ¿Quieres seguir pagando al Estado para servicios de lo que nos disfrutas y que no puedes elegir? ¿Quieres de verdad? Pues acuérdate de ello entonces en las próximas elecciones. Ah, preocupación, ocupación. Ya sea una vez cada cuatro años, pero a lo mejor va a servir para la próxima. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a darle el like, que lo compartas con las personas a las que crees que puede interesar. Si no estás suscrito, se suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre aplicando ese punto de vista psicológico que nos puede ayudar, empoderar, a lo mejor poner el foco en lo importante, como ha sido en el caso de hoy. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias.